Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien todos y todas del día de hoy. Hoy traigo mi bajón suelto, tenía tiempecito, que no me lo soltaba, porque jadaza, bueno jadaza no. Las hormonas del embarazo me tenían el pelo un poquito feo, y por más que yo trataba de hidratármelo, de nutrirlo, el pelo súper reseco, súper, mire, yo ni sabía lo que iba a hacer con ello. Y ustedes vean que yo me hacía muchos métodos protectores, y me lo voy a seguir haciendo por un tiempo, porque todavía las hormonas están un poquito descontroladas, porque yo todavía lo que tengo son un mes y par de días, pues que salí del proceso de embarazo. Entonces, hoy estuvimos preparando una creatina, mi amores, que me encantó, porque este pelo me lo dejó súper suave, súper manejable, mire qué brillo tiene ese pelo, de verdad que me encantó cómo me quedó el cabello con esta creatina, que les recomiendo a ustedes que la puedan preparar también, mis amores. Y le quiero dar la bienvenida y la gracia a cada uno de los nuevos integrantes de acá del canal, muchísimas gracias y bienvenido, también bienvenido, perdón, a todos los de TikTok, Facebook e Instagram, muchas gracias por apoyarme y hacer cada uno de los remedios naturales que hacemos acá para el cuidado del cabello y dejarme los mensajes de cómo le está yendo, pues con cada uno de estos tratamientos. Les recomiendo que estos mensajes, no solamente me lo manden por privado, que lo dejen por los comentarios, ya sea de aquí de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, para que las demás chicas vean, pues que a ustedes le están funcionando los remedios caseros que estamos preparando acá en estas plataformas, mis amores. Pues, mis amores, sin más preámbulo, vamos a la intro y luego al video. Y acá tenemos parte de nuestros ingredientes. Tenemos nuestra maicena y la semilla de zapote. A esta le vamos a estar quitando la cáscara y picándola picadita. Miren acá, como ya está picadita, la vamos a estar llevando a la licuadora junto con una taza de agua. Y la vamos a estar licuando súper bien, mis amores, para que nuestra semilla suerte la mayor cantidad de nutrientes en nuestra agua, mis amores. Les recomiendo que traten de conseguir su semilla de zapote para preparar esta creatina, ya que es el ingrediente estrella de esta creatina. Miren cómo quedó aquí bien licuada. Ahora lo que vamos a hacer es acolarla. Cuélela súper, súper bien para que toda el agua, pues, quede en nuestra cantinita, porque con este que vamos a estar preparando nuestra maicena, mis amores. Miren qué linda, pues, se ve esta leche, pues, de semilla de zapote. Ahora le vamos a estar agregando la maicena. Yo aquí cometí un error, mis amores, porque tenía jacier acá. Y, pues, no me percaté de la cantidad de maicena que le agregué acá a nuestra semilla de zapote. Entonces, usted lo que va a hacer es agregarle una cantidad de que no quede tan espesa la maicena, que quede lo más suertecita posible. Ay, 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 aquí cometí otro error, pero bueno. Entonces, eso es lo que van a hacer. Y ahora la vamos a estar llevando al fuego, pero al fuego bajitito, 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 para que las semillas de zapote no pierdan tanto nutriente acá, pues, llevándola al fuego, para que así quede la mayor cantidad de nutriente posible. Entonces, como le comuniqué, mis amores, yo le agregué demasiada maicena y me quedó muy, muy espesa. Pero eso yo lo resolví con los aceites. Tuve que agregarle, perdón, agregarle más aceite de lo que le iba a agregar para que la maicena suelte un poquito más y así, pues, me quede un poquito más sueltecita, mis amores. Entonces, acá ya casi, casi la maicena está lista. Miren, ya quedó lista. Aquí está ya fría nuestra maicena. Si se fijan, está bien espeso. Entonces, ahora le vamos a agregar, yo le agregue aquí dos cucharas del aceite que preparamos de semilla de mango y semilla de zapote. Y también le agregue como cinco cucharadas del aceite que preparamos de hoja de guayaba. La que no han preparado ninguno de estos dos aceites, por acá en el canal están los links, pues, de los videos, para que usted vaya y lo vea y prepare sus aceites, que son súper buenos. Bueno, de verdad que les recomiendo que preparen estos aceites para que estén preparando esta súper creatina que es súper buena para su cabello, mis amores. Yo me quité el método protector que tenía, mis amores, y ahora me voy a estar aplicando la maicena. Esta maicena, mis amores, va a ayudar a que mi pelo, pues, tenga otra vida, como digo yo. Esta maicena le va a aportar nutrición, suavidad, elasticidad. Va a ayudar también a que mi pelo, pues, si tiene algún problemita, pues, con la caspa, se le elimine a parar la caída. Si hay algún problemita de caída por ahí, también, mis amores. Y también va a ayudar a avivar el color, pues, en mi cabello. Y muchísimos beneficios que le aporta el aceite de hoja de guayaba. Y también el aceite de semilla de mango y semilla de zapote. De todos estos beneficios que le aportan estos aceites a su cabello, con esta creatina también se le van, pues, a aportar. También, recuerden que utilizamos semilla de zapote para hacer la leche de nuestra maicena. Que también esta semilla de zapote le aporta muchísimos beneficios a nuestro cabello. Que entre ellos están esta semilla de zapote, igual que el aceite, le va a aportar a tu cabello la fortaleza necesaria que necesitan tus fibras para no partirse, no quebrarse. Por ende, tu pelo va a crecer mucho más. La chica que tenemos el pelo 4C, así como yo, 4B, 4A. Tenemos un pelo, pues, que es más quebradizo que los otros tipos de pelo. Por eso tenemos que tratar de mantener nuestro pelo súper hidratado y tratar de aplicarnos producto a nuestro cabello que fortalezca nuestra fibra capilar para que nuestro cabello crezca más y no se parta tanto. De verdad que le cuento que a mí me está encantando cómo se siente mi cabello, pues, aplicándome esta creatina natural. De verdad que sí, y los beneficios, pues, le voy a mostrar cómo, cómo queda mi cabello después que yo me apliqué, pues, esta creatina. De verdad que me encantaron los beneficios y cómo mi pelo quedó súper suave, súper brillante. De verdad que les recomiendo que la preparen, mis amores. No dejen de preparar esta creatina natural. Miren cómo yo me la estuve aplicando. Si se fijaron, me la apliqué desde el tronco hacia la punta. Pero si se fijan, hice mucho énfasis en la punta, de aplicarme mucho producto en la punta, porque ustedes saben que la punta es la que más se expone al sol, al polvo y a todo lo demás. Y por eso siempre trate de aplicarse mucho producto en la punta, para que esta, pues, selle siempre bien y se mantenga súper hidratada y súper sana. Ya que yo termine de aplicarme mi creatina, le voy a dar tiempecito y luego me voy a estar lavando el pelo. Hasta aquí ha llegado el video del día de hoy, mis amores. Espero que puedan preparar su creatina y la que no han preparado los aceites. Les recomiendo que busque el video de cómo se preparan estos aceites y lo estén preparando, porque son muy importantes para preparar esta creatina natural, mis amores. Y si tú andas por aquí y no te has suscrito a mi canal, te recomiendo de que te suscribas, actives la campanita, le de a todo. Así cuando yo suba otro video, YouTube te manda la notificación y lo podrás ver. Nos vamos a ver por un próximo video, mis amores. Bye, bye. Bye.